El Senado de la República dio por concluido el primer periodo legislativo de sesiones de la 64 legislatura, pero dejó abierta la posibilidad de convocar a sesión el próximo 27 de diciembre para atender temas pendientes como sería la reforma que crea la Guardia Nacional. El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Martí Bates Guadarrama, informó al Pleno que se mantuvieran pendientes de la posibilidad de sesionar temas pendientes el próximo 27 de diciembre. Si se presentan asuntos se va a llamar a sesión. Ante la eventualidad de que se presenten asuntos que ameriten el conocimiento y trámite de esta Asamblea, se convocaría a la siguiente sesión ordinaria el 27 de diciembre, expuso al Pleno antes de clausurar los trabajos del primer periodo, de no existir asuntos que deba conocer y tramitar esta honorable. La Cámara de Senadores, el periodo ordinario terminaría en el plazo que marca el artículo 66 constitucional y de acuerdo con el resolutivo que ha votado este Pleno, apuntó, se aprobó convocatoria para elegir a fiscal general un poco antes de terminar la sesión, se aprobó la publicación de la convocatoria para elegir al primer fiscal general de la República. Gracias por ver el video.